El Trabajo 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 Queda bastante trabajo, pero creo que podemos terminarlo hoy, tal y como nos lo pidieron. Este trabajo no se puede terminar hoy. Bueno, ese trabajo se tiene que terminar hoy. ¿Hay algo? Pon el primo aquí. Ok, tirare. Ok, no, no, suficiente, paren ya. Nosotros vamos, mira, para allá. Bien metido para el monte. ¡Está loco! Como que alguien dijo que esto no iba a ser nada fácil. Deben ir acostumbrándose a mi alentro de Trabajo, porque el que está acá con esta briga soy yo. ¿Para qué se pone bueno esto? El Trabajo El Trabajo El Trabajo El Trabajo El Trabajo El Trabajo El Trabajo